Música Territorio rico en historia y patrimonio En otra época muy apreciado por los reyes de Francia El Valle del Loira es visitado actualmente por los turistas y veraneantes Que vienen a conocer los famosos castillos renacentistas Los adorables pueblecitos o las especialidades gastronómicas y vitícolas Igualmente se trata de una zona llena de bosque y naturaleza Ideal para hacer senderismo El Valle del Loira, localizado en el centro de Francia Es conocido como el Jardín de Francia Y cuenta con un importante patrimonio arquitectónico Con castillos tan notables como el de Amboise El de Villancre El de Montsoreau Y el de Senonceau El Valle del Loira también es famoso Por sus cultivos vitícolas Y sus bodegas que cuentan con los mejores vinos blancos del mundo Una buena parte de este valle fue declarada en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO La ciudad de Amboise Con poco más de 13.000 habitantes Es principalmente famosa por contener la mansión donde vivió Leonardo da Vinci Además de ser la ciudad donde murió La ciudad de Angers Con más de 150.000 habitantes Es un antiguo puerto fluvial de gran actividad Y su castillo domina imperiosamente la ciudad La ciudad de Blois Con algo menos de 50.000 habitantes Fue el lugar elegido por María Luisa de Austria Esposa de Napoleón I Como sede para ejercer su regencia Su castillo medieval Fue el lugar donde se refugió Enrique III Durante la guerra de religión Y también fue el lugar donde se exilió María de Medici La ciudad de Chino Con unos 8.000 habitantes Es conocida como la flor del jardín de Francia Y está construida a ambos lados del río Vienne La comuna de Montsagot De unos 450 habitantes aproximadamente Es uno de los pueblos más bellos de Francia Ya hasta finales del siglo XIX Concentró sus actividades en agricultura El vino y el comercio fluvial Actividades que han sido prácticamente desplazados por el turismo La ciudad de Orléans Con una población superior a los 115.000 habitantes Y un conjunto urbano superior a 430.000 Ha rescatado su patrimonio cultural Poniendo en valor los lugares más emblemáticos de la ciudad Como la catedral del siglo XVI Clasificada como un monumento histórico en Francia Desde 1862 El castillo de la Chaux Es una casa solariega Que cuenta con parque floral muy completo Declarado jardín notable en 1963 Y está abierto al público durante todo el año Habiendo de pagar una tarifa para poder visitarlo La ciudad de Somio Que ronda los 30.000 habitantes Se destaca por su castillo del siglo X Y su museo de vehículos blindados Que es uno de los principales del mundo La ciudad de Tu Cercana a los 140.000 habitantes Y un conjunto urbano de 300.000 Llegó a ser capital de Francia Durante el reinado de Luis XI Y fue una ciudad destacada por su industria De la seda La catedral de San Gartiano Construida entre el siglo XII Y el siglo XVI Fue clasificada como monumento histórico en 1862 El clima del Loira es moderadamente fresco Y en los meses de Vendimia Desde septiembre a enero Las lluvias suelen ser más abundantes El río Loira Que le da el nombre a la región Con 1.006 kilómetros de longitud Es el último río salvaje de Europa Hogar de aves migratorias Que han elegido este río como refugio Bello y reverde Donde crecen huertas fértiles Y diversificadas Que constituyen el Jardín de Francia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!